¿Quién es quién? Sonic ¡No! 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 ¡Te sentió mal! ¿Alguien la paletita de JT se la pusiste igual? No, 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 no ¡Yeah! ¡Los dos van con el nudo! ¡No! ¡La puta madre! ¡Señor! ¡No! ¿Cómo me la metí ahí? ¡Ah! ¡Recordito de 23! ¡Mejor! ¡No! 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 ¿Me la regalóDAY? ¡Mirather! ¡Esto es! ¡No! Casi. Bueno, aquí vamos